Con el objetivo de diversificar la vocación económica de Puerto Vallarta, el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico creará en el Centro Internacional de Convenciones un centro internacional de creación de software. Lo anterior lo dio a conocer Ernesto Sánchez Proal, Secretario de Desarrollo Económico de Jalisco, quien nos habla de ello. Es un proyecto que arrancamos hace un poco más de un mes para revocacionar este Centro de Convenciones y convertirlo gradualmente en un centro de software, en un campus tecnológico de empresas de desarrollo de software. Esto le dará una diversificación económica a Puerto Vallarta para que no dependa tanto del turismo nada más. Esto nace de requerimientos específicos de empresas estadounidenses que tienen interés en establecerse en esta ciudad, dada también la conectividad con la que cuenta este destino de playa, por lo que se tendrán resultados a finales de este año o durante el primer trimestre de 2020, aseguró el secretario. Yo creo que va a ser un proyecto muy exitoso y lo estamos arrancando y lo estamos ya promoviendo. Yo espero que en los próximos seis meses a más tardar ya veamos a las primeras empresas ahí ubicadas. A finales de este año o a más tardar en el primer trimestre del próximo año estaremos viendo las primeras empresas ya ubicadas. Es de señalar que desde hace un par de años se ha buscado diversificar la vocación económica de Puerto Vallarta para no depender al 100% del turismo, por lo que este sería el primer paso para ello, ofreciendo también una oportunidad de trabajo para cientos de jóvenes que, al no contar con una alternativa de empleo, tienden a viajar a otros destinos del país o del mundo, dándose con ello el fenómeno llamado fuga de cerebros. Señal informativa, Javier Frías.